Siiii ¿Como? En pinturillo, estamos en pinturillo Venga y voy a dibujar yo, claro que si Gracias crack A ver, pinturillo Pinturillo, dibuja Uy que bello, yo quería azul Azul cielo Estoy en ello, estoy en ello, vamos a borrar Como si fuera típex Pero que haces con cielo piqueras Vamos que es eso Esto que es? Al agua de la vida Una piscina, una que es eso El agua de la vida Lo voy a hacer con brocha gorda, porque soy brocha gorda tío ¿Que es eso? ¿Que esta haciendo? Te grabando tu Claro ¿Que mas hace? Vale, habéis captado esto, no? Si os estoy diciendo, si es que no me habláis No hay comunicación, se me corta el esquipe Por favor, que dices? ¿Que haces? Borro, brocha gorda, se vuelve a pintar de nuevo Está aquí en notas Brocha gorda, pinta A bañar Vale, madre mía, chaval Joder, que explicación de mierda, por favor Madre mía, de Dios y de Jesucristo bendito, eh Coño, bañarse, bañarse, bañar, bañar Pues eso estaba haciendo Pues eso estaba haciendo La bañera Bañarse Hostia, a ver que me dibujo esto, eh, cuidado Hostia, eh Ojo, el flequillo al aire Tío, ¿por qué siempre lo hacéis dislocado? Tiene una pierna así Queda mejor, tío, si dibujas así dislocado Es verdad, verdad Y con la cabeza para atrás, tú Claro Está así, porque... ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? ¿Por qué? Lo tendría que tener así, vale Imagínate que te cruzan esto con la calle O sea, a mí me da un patatús Hace así, y es el mismo, eh Y de repente tiene esto así ¿Para ser el mismo, tú? Tiene esto así, eh Erección Peso que la pierna Sí, la pierna Uy, qué pierna Ha tenido un problema Ha tenido un problema Y... Te has caído al lado Tiene un accidente, tú Y eso... Y eso lo ha pasado Porque antes... La ha atravesado Ufff Termina por ar, eh Cuidado ¿En serio? Pero tiene una huella medio No entiendo Sí, sí Pues esto la tenía bien Y de repente Ha habido una... Y le ha dolido Una... Roturación Madre mía, chaval ¿En serio? Está bien Había leído antes Otra cosa, eh Pero luego he rectificado ¿Eh? ¿Esto qué? Madre mía, lo lees tú ¿Qué es eso? No sé qué es tú No te creas que lo he dibujado muy bien, eh También te lo digo No, no, no está muy bien dibujado Que te deja más sangre ahí, tú Me parece que lo han cortado Yo no tengo ni puta idea Que es eso, eh Le ponen la... La cosa que ha dibujado antes en el wiki Se lo ponen porque se la... Exacto Roto Fracturado Fracturado Fracturado, sí Ibas dibujando a facturar ¿Qué facturar, no? Iba a poner facturar Iba a dibujar al señor Lo sabía, lo sabía Lo sabía Pero, pero, pero... Pero has dibujado con un bigote, tú Pero bueno... Madre mía Iba a poner facturar, tú Vaya dibujo de mierda He dibujado ya He dibujado ya autoestable, tú O sea... ¿Desde cuándo te fracturas y te sangras? A ver... Mamá Jejeje Y encima para arriba Con dos cojones Ojo... Ojo el perfil, tú Hostia Hostia Me recuerda a Dalí, tú ¿Qué es eso? Sí, sí, no Esto está en perspectiva, caballera Vale, entonces Me gustan los ojos, tú Los ojos de pez Cuéntale tu historia del pez, tío ¿Qué es, tío? Eso Cuéntale tu historia del pez Espérate, coño, que estoy dibujando, por favor Déjame crear Madre mía, será una mierda Que flipas, ya verás Oye, este dibujo me está gustando, eh Puede ser un cerdo, una vaca, un hombre Puede ser de todo No, no, un cerdo no es No, no, no ¿Qué coño? Pero, a ver, puede ser Rosa, tú pon todo lo que tú quieras Oh, que snifar ¡Eeeeh! ¡Madre mía, eh! ¡Qué mal! Te quejaras de como dibujo, tú ¡Qué mal! Lo hemos hecho muy mal, eh Es un poco explícito el dibujo Sí, sí, la verdad, sí, sí Es bastante explícito Está snifando, snifando lores, podría decirlo ¡WOW! 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 ¡Venga! Firmamento, cielos, barcos ¿Qué pone nervioso? ¿Dibuja ya? No me jodas, tú ¡Oler! Es que es tonto el culo, tú Es snifar ¡Hostia, tú! ¡La cabeza más alargada de la historia! ¡Joder! Espérate, que le han dado un palazo en la cabeza, tú Y se le han dejado tiesa Necesitamos tres pinturillos, tú, para esa cabeza ¡Hostia, tú! ¿Qué haces, tú? ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, a ver Tiene aquí un plato ¡Pero tú eres tonto! Tiene un plato, espérate, hijo Tiene aquí un plato con chismes ¡Cocaína! ¡No! Pero bueno, esto no es un turulo, eh ¡Joder, madre mía! ¡Es un macarrón! ¡Madre mía! Esto es una bandera Asi Y esto Entra por la boca Coge un tenedor ¡Tú! Es que cada vez que le mira al ojo, tío Me parto la polla ¡Cáot! ¡Ja, ja, ja! Y se lo mete por aquí Y hace miau 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 Y hace ¡Mmmmm! ¡Bueno! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno! ¡Madre mía, Ale! ¿Y para eso dibujas un pibe con un turulo? ¡Pero si eran espaguetis! ¡Flipao! Es un macarrón Quiero un moco Porque me estaba gustando mucho si se cae la guinda Esta picante Un macarrón Todo tiene sentido ahora Es la explicación Cuidado que es esto Vamos wiki cuando quieras No me gusta lo de dibujar dos veces Es una ruina No no yo no he dibujado aun Que es eso Es una vaca Un toro una vaca Si Lo has clavao Una vaquita Es una vaquita Con muchas patas o tetas Lechera Lechera En cuanto a una cosa lo vais a hacer Pues me vais a hacer ya hijo Hostia Vale va 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 eh No 3 2 1 No entiendo nada No entiendo nada Jajaja ¿Eso? Eh Hostia como era tu Como era Eso es Ay dios mio el bicho Que te dicen tío estas como Una campana Estas como un tal Como una campana Ola Campana sobre campana Ola Hostia Con 4 Con 4 R no El dedo mágico Nos sobren las R Cencerro tío yo me No se que había pensado antes Una cosa muy rara Cencerro Lechera En tu vida Lechera Lechera Ojo 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 Vamos Ernie por favor Un poquito de habilidad A la hora de dibujar Y cosas de esas Ernie si tío Uff una cara Una cara Va de gustos Jajaja Madre mia El ojo del wiki tu Jajaja Pero bueno Ernie Jajaja La perdida La perdida tío Oh Jajaja Que esta haciendo tío Jajaja ¿Que esta haciendo tío? Jajaja 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 Tamiiieen Jajaja Jajaja Vale Respirar Respirar Respiramos todos Estos son espaguetis Y por aqui Sale un brazo Sale un brazo Sal un brazo Lo veis? Rodea Rodea Y esta cogiendo Un tiquiti Una bolsita con ¿Con qué? Con quesito ¿Con qué? ¡Quesito! ¿Y qué hace? ¡Para los espaguetis! ¿Y qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Y cómo es el queso? ¿Cómo es el queso? ¿Cómo va a ser el queso? ¿Queso amarillo? Yo qué sé ¿Cómo es el queso? Pequeñito, pequeñito el queso ¡Ay, la virgen, tú! No me entero de nada, Alex, te lo juro ¡El queso! ¿Cómo es? ¡Madre mía de Dios! Yo no me he ido a eso ni de coña Estaba flipando en un momento Madre mía de Dios, pero dibujo un rayador por lo menos Sí, sí, hijo, Ernie Y pone el queso si en plan se le viene rayado ¡Madre mía de Dios, tú! ¡Dibujo otra vez, que es lo peor! ¡Me cago, güey! ¡Joder, yo me piro de aquí, me voy a GTA, chicos, nos vemos! ¡Dibujo! ¡Ve a jugar los parkoures! ¡De arroz! Vamos a grabar parkourales Esto es un señor Aquí Y esto es otro señor Aquí ¡Eh, espera, eh! A ver, es aquí No sé qué coña es eso, tío ¡Marquillo! ¡Es que aún no está dibujado! Vale, vale ¡Vale, vale! ¡Para la mierda! ¡Ese ya está dibujado! Llevan, llevan los... ¿Qué es eso? Tienen la boca en los ojos Increíble Estos son los típicos de las películas ¿Vale? Y es como... ¿Qué es eso? Ya me entro del huevo, ¿eh? ¡Vale! ¡Qué mal explique! ¡Qué mal dibujo! ¡Qué mal todo! Pues es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que llevan? ¿Qué es lo que llevan? ¿Qué llevan? Una puta mierda Una tele Una tele Eso es una tele No es una tele Tío, en las películas En todas las películas sale Que... Muchas veces ¿Qué pasa? Que viene un coche Siempre viene un coche A destruirlo ¡Madre mía, Ernie! ¡Por Dios! ¡El coche diabólico! ¡Es un cristal! ¡Ah, vale, pone! ¡Madre mía, Ernie! ¡Qué mal dibuja la vida! ¡Virgen! ¡Coda, está perfecta! O sea, no puedo dibujar un espejo No, no, dibuja dos tíos Que parece que... ¡Madre mía! ¡Que llevando un cristal! ¡Ese va a las películas, tío! ¡Claro, tronco! ¡Penicio del toro, no sé qué! ¡Hay que ser cinefluo! ¡Increíble, ¿eh? ¡Steven Spielberg! ¡Vale! ¡Ehh! ¡Avatar! ¡Dos! ¡Labrinto del fauno! ¡A ver! Un brazo, un brazo, un brazo, un hombro, un hombro, un hombro ¡Eh, a ver, por favor, aprende a dibujar! ¿Vale, Majo? Vale, 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 vale ¡No, es como consejo personal! Tampoco te... ¡Tampoco te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas, eh! ¡Estás pidiendo demasiado! ¡Pero bueno, es igual! ¡Hagadete, ven, ven, ven! ¡Estás pidiendo demasiado! ¡Hostia, un balón! ¿Es un balón? ¡Ese es un balón, eh! ¡Vamos a ver, Soto! ¡Es un balón! ¡Es un balón! ¡Y esto! ¡Tiene aquí una cosa! ¡Jugó lista! ¡Toma ya, niño! ¡Pruhapa! ¡Pruhapa, tapa, tapa, tapa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oye, qué por Dios! ¡Está feliz! ¡Está contento! ¿Quién es? ¿Si no me explicas algo más, compañero? ¡Tío, es un... ¡Mmm, marinero! ¡No sé qué! ¡Degradado en el pelo! ¡Antes le tenía largo! ¡Degradado en el pelo! ¡Cristiano! ¡Degradado en el pelo! ¡Dice el padre! ¡Minuto 90! ¡Ahí ya lo están liando todo! ¡Lo están liando todo! ¡Pero vamos! ¡Lo están liando bien liao! ¡Y es este de aquí! ¡Porque tiene una C de Capitán! ¡Capitán, tú! ¡Madre de Dios! ¡Capitán, de malvo! ¡Se puede hacer el brazalete, cabrón! ¡Jugó, si lo he hecho! ¡Lo he hecho por eso! ¡Ah, pero señalamelo! ¡Caherón! ¡Pero a ver este de Capitán en Real Madrid! ¡No sé qué! ¡Madre de Dios, tú! ¡A ver, esto es un... ¿Cómo has dicho antes, Ernie? Lo que se llamaba eso, un... Un hall de esos, ¿no? ¡Un hall! ¡Sí, sí! ¡De ropa, de esos! ¡Un hall de ropa! ¡Un... Un podcast! ¿Cómo es? ¡Y demás! ¡No, lo que hace... ¿Qué hace Lales? ¡Vale! Pues aquí está la tía esta, así, tú guapa, ¿no? Así, le pagamos rubita, por ejemplo ¡Dulceida, tú! ¡El outfit, tú! ¡El outfit! ¡Es dulceida, pero es la teñilla de rubio! ¡Oh, no! Bueno, de rubio rubio tampoco Un rubio un poco amocao Y tiene aquí, pues una cosa ¿Qué tendrá? ¡Un cuello! ¡Vamos a poner el azul, por ejemplo! ¡Me me ha gustado el azul! Así... Na 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 na... ¿Qué es eso? No entiendo nada Pues eso es Es un tipo de... De cosas de estas Un tipo de... Que tiene las piernas ¡Madre mía, tú! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Como lo ha pillado! ¡Lo ha pillado por la banda! ¡No entiendo nada! ¡Madre mía! Y así... Y le llega hasta aquí... Y le... Y le... Y le... Muy bien... Puesta... Un escote... Un escote... Una... Una blusa... ¿Una blusa? ¿Una blusa? ¿Claro? Efectivamente... Efectivamente... Una blusa... Una blusa... Efectivamente... Lo del pelo verde igual... Se me ha colado, eh... Sí... Se me ha colado un poquito... Porque le quería poner rubia... Pero le lo he puesto verde... Parece un poco el Joker... Pero bueno... Es que... El Joker... El Joker lo llama antes... ¡Ah! ¡Lo perdido! ¡Oh, man! ¡No ganas ni una! ¡Ja, ja, ja! ¡HOLDER! ¡SWIRL!